Esto es Dos Minutos de Noticias. Y bueno, eso es lo que en parte nos ofrece. Además, esta muestra está complementada con una producción audiovisual que fueron realizadas tanto por Maya Navas como Clarisa Navas. Además, durante la presentación de esta muestra se realizó un desfile, realizado el vestuario por artistas y diseñadoras. Ellas son Emilia Velasco y Daniela Garrido. Esto fue Dos Minutos de Noticias.